¡Hola mis niñas! Pues como todas las semanas ya les traigo una recetita. Esta está demasiado fácil y demasiado económica. Si tú llegaste al chisme, pásale bienvenida. Aquí a todas nos gusta chismear y nos gusta andar averiguando a ver cuáles son las recetas más fáciles y sobre todo ahorita que no podemos andar gastando las más económicas. Si vas llegando y no nos conoces, bienvenida, estás en tu canal, sírvase y agarre lo que quiera y lo que les sirva. Les recuerdo que cuando ustedes le dan like a los vídeos de nuestro canal, YouTube les recomienda todo nuestro contenido y no se pierden de ningún chisme. Así que si te gustó la receta o si te gusta algo de lo que tenemos, te recomiendo que le des like al vídeo para que YouTube te empiece a recomendar todas las recetas. Ya tenemos más de 250, imagínate. Entonces, para que no tengas que andar buscando, solo pícale el botoncito de like y de la noche a la mañana te van a aparecer todas nuestras recetas. Esta receta, niñas, está bruta, súper padre y tiene dos maneras de prepararse. Así que vamos a empezar con la primera. Esta es para todas las que me dicen, no, es que yo soy de esas que yo prefiero tecitos o tez que puedo hacer como agua de uso. Bueno, esta es la parte número uno y es la receta uno. Para esta receta, que es la forma como más sencilla, vamos a poner a hervir medio litro o un litro y medio, dependiendo la jarra o donde ustedes lo vayan a preparar. Yo aquí tengo un litro y medio de agua y vamos a agregar dos sobrecitos de té verde. Ya que va a empezar a hervir nuestra agua, vamos a agregar los dos sobrecitos de té verde. Coach, es que yo no puedo tomar té verde. Agrégale si quieres de manzanilla o té rojo o té negro. Esta es la que yo te estoy dando, es mi receta tradicional o la original, pero si no lo puedes consumir, yo te recomiendo alguno de esos. Agregamos nuestros dos sobres de té verde, agregamos una varita de canela. Yo lo estoy haciendo así ahorita, aunque todavía no empieza a hervir, porque quiero acelerar el vídeo y vamos a agregar unos trocitos de piña. Esto es todo lo que hay que agregar a nuestro té o para hacer nuestro té. Yo puse aproximadamente una taza de piña, pero si se fijan los cuadros estaban muy grandes, entonces yo les recomiendo que sea la taza de piña. Si encuentran de casualidad, porque en algunas partes, en algunos supermercados ya te venden el té de piña con canela, puedes utilizarlo en sobrecito también. A mí me gusta todo más fresco, pero si lo encuentras, adelante ni la pienses, utilízalo. Y vamos a dejar hervir por aproximadamente ocho minutos. A mí me encanta preparar este tecito en invierno porque la casa se impregna de un olor, híjole, como ponchecito navideño, así de ese tipo, pero toda la casa huele delicioso, así que les va a encantar el olor de este té. Y ya que se haya enfriado tu tecito, yo lo voy a preparar en este porque ya saben que yo me preparo los termos. Yo prefiero preparármelo en termos para saber que me tomé un litro al día. Tú lo puedes preparar donde tú quieras. Entonces, una vez que ya enfrió, lo único que vas a hacer es pasarlo a tu recipiente donde lo vayas a estar tomando y le vas a agregar una cucharada de chía. Recuerda que la chía se tiene que hidratar, nunca te lo vayas a tomar así luego, luego. Se la agregas, revuelves muy bien y esperas unos 25 minutos antes de empezar a tomar esto. La cucharada es cucharada cafetera. Aquí yo creo que se me pasó un poquito la mano porque agarré, no me di cuenta y cometí el error de que tomé la cuchara más grande. Vean, esta fue la que utilicé, entonces por eso ven mucha cantidad y no hay necesidad de que sea tanta. Puede ser una cucharadita cafetera de chía y esto, con eso es más que suficiente. Después de 25 minutos la chía ya va a estar hidratada y te puedes empezar a tomar tu té. Lo puedes tomar durante el día, como en lugar de andar tomando agua, te puedes estar tomando tu té. Esto créanme que es una receta maravillosa, fabulosa, que da unos resultados súper rápidos, pero aparte, la idea también de agregarle la chía, además de que es una receta muy diurética, la chía me les va a quitar el hambre y como vienen temporadas donde dicen, híjole, es que en tiempo de frío, no, yo no puedo, o sea, yo no come y come. Bueno, esto te va a dar una sensación de saciedad muy padre. ¿Vas a andar yendo al baño? Sí. ¿Vas a hacer mucha pipí? Sí. Y eso se lo digo porque en muchos comentarios es lo primero que preguntan. ¿Es que voy a ir al baño? No es laxante. Van a estar yendo al baño a hacer mucha, mucha, mucha pipí porque obviamente es la manera donde esto empieza a sacar todo lo que el cuerpo, la grasita y todo, incluso pueden llegar a ver su grasita, perdón, su pipí como muy grasosa. Es normal, entonces hay que tomar un litro de este al día de preferencia. Lo pueden tomar desde que se levantan hasta lo largo del día. Yo les recomiendo como tip personal, que lo tomen en ayunas a lo largo de la mañana y lo tomen hasta en la mediodía. Que la mediodía sea como su máximo para tomarlo porque como les van a dar muchas ganas de hacer pipí. Si ustedes dicen, no hombre, son las 4 o 5 de la tarde y todavía me lo ando tomando, bueno, nada más prepárate porque en la noche vas a estar levantándote al baño muy frecuentemente. Entonces yo prefiero que mejor se lo tomen en el transcurso de la mañana como máximo hasta la mediodía. Hay que tomar un litro y esto te ha resultado luego, luego, desde los primeros 3 días. Tú vas a saber hasta cuánto lo alargas dependiendo los resultados que tú quieras. Si tienes un evento, por ejemplo, o algo en donde quieras bajarte súper rápido y que se te note, o sea que llegas y llegas, tú te hiciste algo. Bueno, este es el remedio, uno de los remedios también más prácticos y que más rápido dan resultado. Si tú tienes algún problema de salud, ya sabes que lo debes consultar con tu médico o si estás bajo algún tratamiento, chécalo con tu médico y dile los ingredientes que lleva esta bebida. Fuera de ahí, no tiene por qué causar ningún tipo de daño ya que es algo completamente natural. Las personas que tienen algún problema con reflujo gástrico o algún problema de gastritis o hernia y a tal, no se los recomiendo. O prepárenlo sin la chía, que sea su pura agua. Las que no pueden comer chía tampoco porque recuerden que hay personas que tienen problemas en el esófago y la chía como se expande, por eso quita el hambre, se expande estando ahí adentro, les puede hacer un tapón. Entonces, nada más si consideren eso, a mí sí me gusta decirles la verdad, no nada más darles las recetas, nada más para que tengan cuidado. Si tú eres alguien que por alguna razón no puedes consumir la chía, tómate el puro té solo, ni batalles. Y la segunda receta es todavía mucho más fácil. En un vaso de aproximadamente 250 mililitros como el mío, vas a poner la mitad del té y le vas a agregar jugo de piña natural a tu bebida. Es muy importante que sea natural. Este que yo tengo es de una juguería, está fresco. Es mucho mejor que los... Aquí no aplica el jugo de tetrapack ni esos que venden en el súper. Tiene que ser natural. Recuerden que estamos haciendo una limpieza natural. Entonces, si tú le metes de los del súper, obviamente le estás metiendo muchísima azúcar y va a perder la efectividad de la receta. Entonces, mejor que sea natural, por favor. Jugo natural de piña. Y ya que revolviste todo súper bien, también agregamos un poquito de chía. Aquí sí ya fui más cuidadosa con la cantidad, pero es un poquito de chía. Media cucharadita cafetera o la cucharada cafetera. Y revolvemos muy bien. Y listo. Esta es la versión 2. Esto también lo dejo aquí para las que son amantes de los jugos y que dicen, no, es que yo hago jugoterapias, yo me desayuno jugos, me encanta el tener una opción de jugos, este, como opción de en la mañana para desayunar o para limpiarme. Bueno, esta es tu opción número 2. Sabe delicioso, la verdad, porque como quiera el jugo de piña, aunque es dulcecito, ya cuando le agregas el té que hiciste, obviamente, pues el té ya va a llevar piña. Entonces, si vas a hacer tu opción 2, ya no le tienes que agregar al té la piña. Simplemente puedes prepararlo con té verde y la canela. Nada más. Ya que ya, tú ya vas a estar agregando el jugo de piña natural. Quítale la piña al momento de hervir y prepáralo solo con té verde y con canela. Es todo. Entonces, con esos ingredientes lo hace, le da un sabor todavía mucho más rico. Y puedes estar tomando este en las mañanas. Las que no están acostumbradas a sustituir el desayuno por jugos posiblemente sientan un poquito de hambre, aunque la chía va a dar saciedad. Es posible que te dé un poco de hambre porque tu cuerpo no está acostumbrado a recibir solo líquido. Entonces, si es tu caso, nada más a media mañana, pues come alguna fruta o algún snack saludable, gelatina, yogur, frutos secos. Esto te lo digo para que no me vayas a decir, es que tú me dijiste que me lo tomara como desayuno y me dio hambre. Pues, obviamente, si no estás acostumbrada, tu cuerpo te va a decir, hey, ¿qué tienes? ¿Por qué me andas dando pura agua? Entonces, no lo hagan. Nada más asegúrense de que, o sea, tómenlo en la mañana y a media mañana coman algo para que no anden con el estómago ruñéndoles. Y sobre todo, que el organismo tenga alimento que procesar y que quema. Y bueno, mis chamaconas, como se pueden dar cuenta, es algo súper sencillo, súper práctico. Incluso la piña puede ser hasta congelada. Si están en una temporada donde no la consiguen, puede ser congelada. Es algo sumamente económico, pero que da unos resultados espectaculares. ¿Cuánto lo pueden hacer? Como lo dije hace ratito, el tiempo que ustedes lo requieran para, de acuerdo a los resultados que tengan. O bien, pueden llevárselo una semana de corrido, descansan otra, hacen alguna otra receta del canal, la vuelven a consumir. Recuerden que por eso tengo tantas recetas aquí en el canal, porque la idea es que ustedes vayan cambiando de receta y que mientras hagan una semana una, luego ya tienen otra semana, otra y otra y otra. Mientras más vayan cambiando de recetas por semana, más van a bajar de peso y mejor les va a funcionar todo porque el cuerpo no lo van a acostumbrar. Entonces, ahí con eso ustedes vayan tanteando qué tanto van. Las que me dicen, es que yo ya llevo un mes y me estanqué, obviamente que te vas a estancar, no con esa receta, sino con cualquiera otra. Que no me hagas caso y que la hagas todo el tiempo o la prolongues más de lo normal. Obviamente que tu cuerpo ya va a llegar a un punto en que ya va a estar aburrido de lo mismo, de lo mismo y te va a estancar. Entonces, tienes más de 200 recetas en el canal, mija. Escoja la que quiera, intercálalas todas y ponte las pilas. Les mando un besote, me cuentan cómo les fue. Esta receta sí es apta también para las que están lactando, que muchas veces por ahí me dicen, es que no da recetas. Sí hay muchas recetas que pueden hacer aquí en el canal, nada más es cuestión de que se pongan por ahí a checar los videitos. Esta sí la pueden tomar durante la lactancia, pero aún así, consúltenlo con su médico. Las que están bajo algún tratamiento también, consúltenlo con su médico. Y esto, hagan o no hagan dieta, les va a funcionar. Les mando un besote. Vengan y cuéntenme el cisme de cómo les fue, que si les gustó, porque a mí me encanta el sabor. Es una de mis favoritas. Me encanta. Se me hace una de las recetas con sabor más rico. Y sobre todo, que te da resultados de voladita, sin andarte esperando a los tres días. Incluso hay gente que para el siguiente día dice, oye, ya me desinflamé. ¿Qué pasó? No, pero yo siempre digo, con lo que yo te puedo asegurar es que en tres días tú ya vas a perder entre uno y medio o dos kilos, porque así de fuerte y de rápida es. Así que echen la gana si me cuentan los resultados. Espero que estén muy bien, se cuidan mucho y las veo en la siguiente receta.